Lo primero que estoy haciendo es buscar mi propia responsabilidad en las cosas que no me funcionaron. Y el disco anterior no me funcionó. Tengo un chabón que me lleva porque obviamente no manejo más. Y esta semana me pasó dos veces de escuchar mi canción en la radio y de sentir algo... Mirá, sé un montón que no estoy enamorado, pero eso es lo más cerca que hubo del amor. Fue esta semana escuchando Mecha en la radio. ¿Cuánto tenés del disco? Y escuchándolo en radios que tal vez me habían bajado el pulgar o porque yo me había portado de una... Viste, sin victimizarme. O sea, yo también, viste, entregué un montón de material a los medios de mierda. Mostré una parte... Viste, en un momento te confundís. Tengo que mirar mi parte, bebé, obligatoriamente. Perfecto. Porque si yo me quedo con que yo soy la estrella de Tambiónica, cada vez que miro para atrás... Y, o sea, la verdad que lo próximo que me espera son de vuelta ocho autos, ¿me entiendes? Estás un poco como, no sé si culposo... Yo sé que es un poco egoísta, egocéntrico y soberbio soy. No, un poco, un montón. Lo que trato es de no hacerlo, ¿me entiendes? De no responderlo. Porque siempre fue para el orto con eso. Mecha, mecha, capaz que no te acuerdas lo de anoche y no te interesa. Eras un verano con estrella. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Uh, 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 mecha, mecha. Bueno, Marcos...